Bueno pues estoy sumamente contento puesto que mi guitarra ya funciona Después de años de traer el sistema, el preamplificador dañado La verdad que no tenía necesidad de estar tocando con amplificación, etc Por eso no me había dado a la tarea de cambiarlo Inclusive cuando se me dañó esta guitarra que sí tenía la necesidad de tocar Compré otra, compré otra guitarra y bueno no tenía mucho tiempo para andar arreglándola Por eso compré otra guitarra y continué con la actividad que estaba realizando Que sí requería lo que viene siendo conectarme a un sistema de sonido como tal Y bueno en este caso van a ver todo el proceso de cómo cambiar el sistema dañado que tenía Y volvérselo a instalar prácticamente Al final el módulo que le instalé inicialmente no era exactamente la misma forma No era el mismo modelo pero era lo más parecido que había conseguido Y me quedó funcionando la guitarra Pero seguí buscando y finalmente conseguí un módulo exactamente igual al que traía instalado Por lo que ya le volví a quitar el módulo que habíamos instalado en el video que van a ver a continuación Y le volví a instalar un módulo exactamente igual al que tenía Así que ya no tuve que modificar más la caja de la guitarra para que le quedara bien, etc Así que estoy completamente feliz Satisfecho con el trabajo, la verdad que se ve bastante bien como quedó Comparado a como me había quedado, lo van a ver en algunas imágenes Y continúa con nosotros Bienvenidos al canal Gritos Mexicanos El día de hoy vamos a estar reparando mi guitarra Esta guitarra es una guitarra Yamaha CG131S Esta guitarra la tengo ya desde hace muchos, muchos años Es una guitarra acústica que yo la hice o la mandé a hacer electroacústica Puesto que no conseguía guitarras zurdas tan fácil en México En Monterrey en aquel entonces Ahorita ya hay un poco más variedad, etc. y se pueden conseguir Pero en aquel entonces no conseguía ninguna Entonces compré esta guitarra y le mandé poner, instalar un preamplificador, etc. La pastilla, como tal El preamp Obviamente el micrófono El micrófono aquí En lo que viene siendo el puente Y el conector Prácticamente Este ya es el segundo preamp Que le he instalado Tenía otro exactamente igual La misma marca Igualito, el mismo modelo y todo El mismo tamaño y todo Este, me falló Y se lo sustituí O lo mandé a sustituir por este Y ya que ando por acá ahora en Estados Unidos Me falló la guitarra Ahorita por ejemplo está conectada Si ven, ahí está O sea, si tengo señal Escuchen, si escuchan ahí el audio de la bocina Si hay señal en el cable como tal Pero no funciona No funciona para nada La guitarra, ¿no? O sea, no le pasa señal Y acá también en el checador De batería Al presionarlo No No prende, no hace nada Pero Traigo acá otro botón Para ponerle mute a la guitarra Y ese botón Si Si prende un foquito O sea que la batería Si trae carga Si le está pasando La corriente Al preamp Pero No Hace Nada Así que bueno Vamos a Voy a sustituir Este preamp No pude conseguir el mismo modelo Así que conseguí un modelo Similar Casi casi Del mismo tamaño Que la idea era Que fuera del mismo tamaño Para 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 evitar Modificar La madera O sea Hacerle otro agujero Etcétera Entonces voy a colocarle Este Lo que viene siendo Este preamp Que es el Modelo PS500 Obviamente Chino Este Lo pude conseguir En Ebay Inicialmente Después lo conseguí En Amazon Un poquito más caro Pero Me lo entregaban Más rápido Así que Tomé la decisión De De comprarlo Y lo voy a probar Y lo voy a probar Trae El preamp Como tal Trae Para la batería Para colocar la batería Trae Lo que viene siendo El conector De donde conectas El plug El plug Como tal Y El cable De instrumento Y trae También un conector Aquí De Del micrófono El preamp Que tengo También trae Un conector Voy a ver Si es Compatible Para evitar Quitarle El micrófono Si es que El micrófono Está funcionando Bien Simplemente Lo voy a conectar Aquí Y debería De funcionar Voy a hacer La prueba Así que Manos a la obra Continuamos Bueno pues Como les comentaba Vamos a A ver Que es lo que Está sucediendo Con la guitarra Déjenme aclaro No lo he hecho Jamás Esto Jamás Yo he puesto Una pastilla Ni nada Por el estilo Es la primera vez Que lo voy a hacer Y bueno Tomé la decisión De hacerlo con mi guitarra Vamos a cambiarle El El preamp Y vamos a A ver si funciona De entrada Voy a tratar De Quitar Sacarla La batería Vamos a A ver Que aquí está Me ha dado Algo de lata Ya que está Medio durito Ahí estamos Ya Ahí viene ya Y vamos A Ya le quité Ya le quité Lo que viene siendo La batería Como tal Y vamos A Proceder Lo que quiero es Voy a probar Antes de Instalarlo Físicamente O completamente Quiero probar Que funcione Con el micro Que ya trae Instalado Entonces voy a Voy a proceder A quitar Aflojar Lo que viene siendo Los Los tornillos Que trae Para quitar Este preamp Este El primero El segundo Lo voy a poner En el mismo orden Por si La idea es Utilizar Los mismos agujeros Si es que Fuera exactamente La misma medida Ese sería El golazo ¿Verdad? Que Si sería El caso Entonces voy a Colocar los tornillos Exactamente De donde Lo retire Para Tratarlos De colocar En el mismo orden Quiero aclarar Que Yo no soy El electrónico De 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 la casa Este Ricardo Con Ricardo Mi hermano Es el que Es el que Le mueve Super Super Bien A todo esto Yo simplemente Soy un Usuario De la guitarra Pero Me tocó Tratar De De hacerlo Así que Bueno Voy a tratar De despegar Aquí Ya lo estoy Zafando Voy a Voy a Poner aquí Un poquito Para que se vea En la toma Lo que quiero es Voy a sacar El preamp Este Y Para poder Tomar Lo que viene Siendo El El plug Del Del micrófono Y poderlo Poner acá Así que Bueno Vamos a ver Si se Voy a Voy a Tener que Hacerlo Aquí Aquí Acostado Y a ver Si va Si va Saliendo O no Déjenme ver También Por acá Como están Los cables Ok Por los cables No va a salir Así que Voy a tener Que desconectarlo Primero Así que Vamos A aflojar Las cuerdas Completamente Para poder Meter la mano Ahí Para que Queden Super Super Flojas Inclusive A estas Se las puedes Quitar La recomendación Yo creo que Sería Quitárselas Pero Bueno Lo voy a Tratar De hacer Así Voy a Aplotar Todas Las cuerdas Voy a meter La mano Por en medio De la tercera Y la cuarta Cuerda Para evitar Quitarla Completamente Así que Tenga Como quiera Más o menos El espacio Si lo metiera De A un lado De la sexta O a un lado De la primera Tendría Toda la resistencia De las demás Cuerdas Entonces Por eso La intención De meterlo Por Por en medio Para evitar Quitar Las cuerdas Que por cierto Se las acababa De poner Pero bueno Así es esto Ok Vamos con las siguientes La tercera Y Y la segunda Obviamente Vamos a Desmantar Aquí el video Vamos a ver Si con esto Ya es suficiente Es lo que les digo Aquí Aquí ya puedo Meter la mano Y manipular un poco Ya desconecté El conector De Y ahí ya desconecté Los dos Conectores Ahora Quiero sacar Aquí ya saqué El preamp A ver Voy a Voy a meter Más bien Voy a sacar El cable del micro Aquí lo tengo Este es el cable del micro Que que mal rollo Que Que bueno Si fuera Plug Simplemente conectaba Esto Acá Y ya Pero bueno Vamos a Voy a conectar El cable del micro A lo que viene siendo El preamp Para probarlo Quiero probarlo Aquí Afuera Antes de Instalarlo Entonces voy a meter Aquí Lo que viene siendo El plug Aquí ya lo metí Vamos a ponerle La batería Vamos a meterle La batería Ahí vamos Ahí está Y vamos a meterle El El Ramp Digo La batería como tal Ahí está Está conectado acá Está conectado El micro Y vamos a Prender Voy a prender Acá la consola Ahí está La consola Le metemos Un poco De De Volumen No se ve Que haga nada Vamos a ver Si acá Reviso Que la bucina Este prendida Ahí está Prendida Ahora sí Ok No veo Que esté Haciendo nada No veo Que esté Haciendo nada Y acá Tampoco Que aquí Debería estar Haciendo contacto Perfecto Y Vamos a subirle Acá Que aquí debería De ser ruido O algo Vamos a treparle Volumen Bajo Lo voy a poner Todo en medio Vamos a ponerlo Todo en medio Volumen Va para arriba Aquí sí se oye Ahí está Vamos Ok Aquí sí se oye Voy a Regresar Voy a regresar Voy a quitarle El micro Este Ahí ya le quité Este El micro Nuevo Y le voy a colocar El micro Viejo Nada más Para evitar Para probar Si funciona El micro Y me quito La bronca De la instalada Del micro Ahí está Ahí sí se oye Perfecto Sí se oye Déjame ver Si se oye La primera Ahí se escucha Así que El micro Está bien Lo vamos a dejar ahí Ya Lo que viene siendo El preamp Ya está probado Voy a cambiar Simplemente El conector Lo vamos a Llevar Para allá Así que Vamos a Hacerla A cambiar El conector Y a tratar Hacer la instalación Este Esperando Que me funcione Este mismo Los mismos Agujeros Y todo Así que bueno Vamos a desconectar Desconecto La El cable De instrumento Y vamos a utilizar Vamos a hacer Lo siguiente Esto Voy a amarrar Aquí un Organizador De cables Aquí Para ver Si ayuda A que el Estamen No se mueva Y que Si continúe Haciendo La guía Como tal Y luego Ahorita veo Como se lo Como se lo Quitamos Ok Ok Aquí ya Tengo Ok Aquí ya Tengo Wow Aquí ya Tengo El conector Ya le puse La guasa De presión Y Y le estoy Apretando Esto Ahora si Ahora si Le voy A quitar Vamos a ver Ahora como Quitarle El estambre El estambre Lo voy a Ubicar Primero por acá Y voy a tratar De llegar Al organizador De cable Ok Y por acá Ya traigo Lo que viene Haciendo El estambre Y se lo estoy Tratando De desamarrar Acá Aquí está Ok Aquí ya Se lo Desamarré Y me va A faltar Quitar Vamos a ver Si se lo puedo Zafar así Quitar El El organizador De cables Que le había Puesto Que aquí Ya lo traigo También En la mano Que barro Que Vamos 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 Como se lo apreté Bastante bien Bueno Me lo puedo Para acá Aunque aquí Ya me lo traje Para acá Y aquí ya Más fácil Se lo quitamos Ahora sí Ahí está Fuera Esto Chao Y ahora sí Va El estambre Guau 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 Ya quedó Guau 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 Déjame la aprieto Otra vez La torquita La cosa esta Ahora sí Viene lo bueno Ahora necesito Hacer que Entre Ahora sí Necesito hacer que Entre La pastilla A este Cueco Así que Vamos a tener Que rebajar Un poco Vamos a tener Que rebajar Acá un poco No tengo Mucha herramienta Este Así que Para madera Ni nada Así que Vamos a Meterle El ingenio Aquí Y vamos a ver Si podemos Hacer Algo Con Una pequeña Navajita Que tengo aquí Lo que quiero ver Es que tanto Le tengo que Que tanto Se le tiene Que rebajar La verdad Que no es mucho Pero Pero pues Así a manos Iba a ser Bastantito Así que Vamos a ver Si podemos Hacer algo Más 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 Drástico Aquí Vamos a ver Si le puedo Sacar Un pedadito Más Grande Y si no Así Dos Tres 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 Una Tres 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 Y ya está. Bueno, pues ya quedó instalada lo que viene siendo el preamp, la pastilla como tal. Vamos a probarla. No me gustó como quedó físicamente, pero bueno, fue lo mejor que pude conseguir en cuanto a la forma. Debería, por esta forma, debería de subirla un poco. Pero luego me va a quedar el agujero de la pastilla anterior y no quiero tener que trabajar luego con eso de cerrarle ese pedazo, etc. Así que voy a tratar de conseguir un material más duro que lo que le puse. Ahorita temporalmente le puse ahí un pedazo de esponja. Nada más para que cubra, digamos que tape lo que había dejado al descubierto, por así decirlo. Bueno, pues muchas gracias por vernos, por seguirnos. Gracias por enriquecer el canal con tus comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, por favor háznoslo saber en la sección de comentarios. Si quieres ver algo diferente, por favor también háznoslo saber y con muchísimo gusto veremos la factibilidad de poder realizar algún otro tipo de contenido. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que comparte, da like y todo ese rollo que ustedes ya saben hacer en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Gritos mexicanos. Gracias.